...que está de novio con una chica 48 años menor que él. Él tiene 80 y ella tiene 32. Es una nutricionista de su equipo, ha nacido el amor, su nombre es Estefanía Pasquini y está en todo su derecho de vivir su amor. Claro que las voces siempre incautas, voces escandalosas, valintencionadas, dice que podía ser su nieta, pero bueno, pero no lo es. No es ni la primera ni la última pareja que tiene una diferencia de edad tremenda. Y él ya tuvo, tiene como un historial en pareja joven. No, tataranieta no. No seas así. Yo acá tengo lo que es el Instagram de ella. Sí. Estefanía Pasquini, nutricionista clínica Cormillot, nutricionista consultorio privado, coaching. Bueno, ustedes están viendo fotos, no les voy a mostrar yo acá en el celular. Claro, pero son fotos más antiguas porque está más rubia y ahora tiene como una especie de caoba. Me queda mejor, me queda mejor. De caoba. Él igual no parece 80. Ella es. No, qué linda. Él estuvo bailando también, el bailando hace unos meses. Tiene un espíritu hermoso. No, porque ella, ella de verdad, de verdad, ella debe tener una admiración muy grande por él. Y él está impoluto. Él está impoluto. La edad es un estado de ánimo. O sea, hay mujeres que se enamoran del poder. Hay mujeres que se enamoran del poder y también de la admiración. Mirá los ojos que tiene, acá tengo un primer plano. O sea, ¿de quién es Cormillot? Que te hace el poder de hacerte adelgazar. Mirá, mirá qué ojos. Bueno. Mirá qué ojos, chicos. Muy linda. Está buena ella. Es muy linda, eh. Y le queda mucho mejor el caoba. Yo como hija estaría preocupada, ¿eh? Yo como hija de Cormillot. Estaría preocupada porque ya veo que, viste, que está, ya está en una edad que me parece que está haciendo cosas. No, te si no te pensás, Ana Laura. ¿Por qué estás con una media de edad? ¡Que está chochando! ¡Que está chochando ese hombre! ¡No! ¡Chochando! ¿Entendés? ¡No, chochando! Yo como hija estaría preocupada. Está chochando, por favor, con una chica de 48 años. Puede ser la nieta. Una vergüenza. Sí, para escandalizarse tanto. No entiendo el término chochando. ¿Qué es? ¿Cómo está chocho? Claro, como está el viejo verde, le dijo. ¿Ah, chocho? ¡Ahí no está el chocho! ¡Feliz de la vida! ¡No está chocho! Claro, una chica tan joven. Tiene el sexo diferente. Presentamos un segmento chiquito que cuenta esta pareja y seguimos debatiendo acá. Están todos, ah, bueno, pero el tipo tiene derecho. Aparte está entero, está entero. El amor estaría tocando la puerta del corazón del doctor Alberto Cormillot. El prestigioso médico estaría en pareja con una nutricionista 48 años menor que él. La joven en cuestión sería Estefanía Pasquini, una nutricionista que trabaja junto al doctor en su clínica. Cormillot y un nuevo amor, 48 años no son nada. Escuchame, ¿lo viste haciendo danza aérea colgado de un arnés, querido? Eso tiene que haber sido hace poquito. Ah, si puede hacer eso, hace el salto del tigre, hace todo. Y claro, hace el salto del tigre. Mirá, el antecedente al que se referían ustedes es otra chica que se llama Vanessa Alejandra Paulowski, que era bailarina de la comparsa Cura Cura, en Esquina Corriente, que también tenía 42 menos que él, en ese caso. Estos son 48. Era más peligroso porque era bailarina, ojo. Porque le movía más los... ¿Qué tenés para decir contra las bailarinas? Nada, contra, no, a favor. Bueno, César Pulisic es un hombre que está ya solo en los 60 años, y sin embargo... Es pediatra. Él ha sido aquí bautizado pediatra, porque justamente tiene una furición... Maneja un target, un target. Parecido al de Cormillot. No, a ver, no con tanta diferencia de edad, obvia. Porque vos no tenés la edad de Cormillot. A ver, la juventud te da algo... ¿Qué te da la juventud? A una determinada edad necesitábamos energía, la piel. Hay un montón de cosas que uno a veces, cuando va creciendo, va necesitando del otro. Es casi como un vampirismo el que vamos haciendo. Es famoso vampirismo, exactamente. Es un vampirismo. Es fuerte lo que estás diciendo. Es un vampiro. Con él, en un punto podría ser. ¿Tú ya también es tántrico? También. Porque habló de... Pero yo te digo una cosa, un día te pasa algo y te tenemos que sacrificar. Porque ya... Pero la sonrisa... Un chico de estos... Con la sonrisa en la cara no se la saca ni a martillazos después. Claro, lo venamos con la sonrisa en la cara. Y claro, porque le puede pasar que te puede dar un paro. Claro. Yo es que eso... Perdóname, vos también estás con una piba. Perdín, ¿y vos qué te haces? ¡Silencio, seguridad! ¡Silencio, seguridad! ¿Por qué no te mostrimos las fotos? No, por favor. Perdín, que sea pendejo. Hoy lo veo caminando por la calle Cabrera, con unos pantalones todos rotos. No, no, no. Tiene 20 años menos de cuando lo conocimos. Está como dark. ¿Puedes mostrar tus pantalones, por favor, Guillermo? ¿Te voy a parar, Pardini? ¿Es tu novia la que te está asesorando con el vestuario? ¿Para qué está todo conectado, Pardini? Cuando sacate el micrófono un poquito, te vas a expresar. ¡No, Dios mío! Mirá, no, de verdad, o sea, no es real esto. Ubiquémonos. No, le queda muy bien. Tiene 100 años, Pardini. No, bueno, pero... No tiene micrófono. 52 añitos. Yo no te trajimos para cosificarte. ¿Puedes desfilar, por favor? Vamos a disfrutar de esto. Igual me entiendo en mi experiencia. ¡Ay, qué chancho! El pibe. ¡Perfecto! Obviamente. Por eso, entonces, ¿de qué nos escandalizamos con el pobre Cormi, que a sus 80 está comiendo de 32? Comiendo. Y sin embargo está en su derecho. Sí, le parece fantástico. Hay una cosa clara, hay mujeres que nos gustan los tipos grandes, porque a mí sí me gustan los tipos grandes, de 50, 52. Mi novio tiene 52, 45, 46. Pero, ¿qué pasa? Aquí hay algo muy obvio. El Cormillot se está comiendo una niña que, obviamente, está con él por tema de poder. ¿Por qué? Por tema de poder. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por favor? ¿A dónde está el amor? ¿A dónde queda? Hay cosas, cosas, cosas. Después es suerte del abuelo, no su abuelo. ¡No! Bueno, chicos, dejemos... Yo quiero creer en el amor, Rodrigo. Para mí se aman. ¿Vos creés en el amor? Obvio. No suelo. No suelo.